Hola a todos, conciencia ciudadana, cambios climáticos, ausencia de autoridad y responsabilidad de los habitantes, todas estas preguntas caben para descifrar las causas de los estragos de la ola invernal. En estos términos fue muy interesante el debate de ayer en el programa En Profundidad con invitados competentes en el tema. Varios invitados aquí en este espacio en profundidad, espacio de opinión de TV San Jorge, el secretario de vías e infraestructura, el ingeniero Carlos Roberto Arevalo Orozco, igualmente está con nosotros el secretario de gobierno, Álvaro Urquijo, William Pacheco quien es socorrista y hace parte del comité municipal allí de emergencias, de atención de riesgo en el municipio de Ocaña, Omar Manzano está con nosotros también como dirigente cívico y comunal del barrio La Peñuela, más adelante otro testimonio de personas damnificadas y también el director de la UTA, René Carvajalino. También poniéndole frente a las dificultades que se presentaron debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento en el canal de, en el río Chiquito, algunos problemas también que se presentaron con el río Tejo y obviamente en la unión de estos dos ríos pues en la fuente, en el sector también de La Gloria, pues tenemos bastantes dificultades. Como ustedes pueden ver, este sector, la parte más crítica de las afectaciones fueron en el sector de La Piñuela, en el sector de San Antonio y lo que próximamente observarán algunas fallas que tuvo el canal revestido, el canal abierto que se encuentra en el sector de La Popa. La verdad que Giovanni, como vos lo decís, estamos ya como un poco cansados y un poco afónicos o difónicos de estar aclamando a las entidades competentes como es las administraciones. Administración tras administración se le ha rogado de una y otra manera de que le pongan solución a estas inundaciones. Que el puente de La Gloria, el agua le pasó por encima, eso significa que cayó más agua en Ocaña que siempre, es decir, no podemos desconocer que lo que Omar dice es cierto, pero cayó muchísima agua ese día y además estamos sufriendo los efectos del cambio climático, Giovanni, esto es un tema que no ocurre solamente en Ocaña, sino que esto es un efecto a nivel global, es decir, estamos viviendo los efectos del cambio climático en el municipio de Ocaña. Sí, pero cambio climático, pero si no existe el parque a un lado de la parroquia de San Antonio no pasa eso. Mire, gracias a Dios que este alcalde gestionó 24 mil millones y como Omar lo dice se va a solucionar este problema que se venía presentando desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que la comunidad coincide, si no hay planeación el riesgo aumenta, pero si no hay conciencia ciudadana un eventual desastre no tiene cálculo alguno. Buenas noches.